Es la I así, y la O, y la U, y la U, y después la O, la número 3, la O, muy bien, después es A, esto es A, no es esto A, lo otro A, acá, muy bien, esto es I, muy duro, I, iglo, iguana, así, muy bien, después esto 7, número 7, número 9, muy bien, eso es número 10, 10, y yo voy a dictar mañana, después número 4, número 4, después número 6, muy bien, high five, dictado, mañana yo voy a dictar, ya, yo voy a decir, sin esto, sin copias.